¡Es que quedamos aquí tío! ¡Pum! ¿Cómo están gente linda? Saluditos a tía, tu hermosa, preciosa familia ¡Vamos con todo! Estamos en un nuevo Kire Video del Mundo de Reacción Parte 2 Experimentos aterradores que pudieron acabar con la Tierra No trae nada más ni nada menos ¡Genial para ustedes! ¡Mega like! ¡Suscríbete! ¡Es gratuito! Y la verdad que te doy un abrazo tremendo Me apoyas pero muchísimo como no tienes idea ¡Mega like! ¡Vamos! ¡Y seguimos con todo chicos! Apocalipsis extraterrestre En 2020 el Departamento de Defensa de Estados Unidos Públicó videos históricos de la Marina De objetos voladores no identificados Que espantosamente no podían explicar Algunos de estos objetos volaban sobre la Tierra A velocidades hipersónicas de alrededor de 6.11 km por hora Antes de cambiar de dirección casi instantáneamente Algo que la tecnología humana está a décadas de lograr El Departamento de Defensa no tiene pruebas Que sugieran que se trata de una actividad extraterrestre Esto es como lo que dijo Clark ¿Ok? Hay dos posibilidades De que estemos solos en el universo O que no lo estemos Ambas son igual de aterradoras Porque no es mentira O sea, si estamos solos en el universo O sea, si todo el universo completo ¿Ok? Solamente un país Ni siquiera una galaxia Perdón Un planeta Ni siquiera una galaxia Un planeta diminuto Alrededor de todo De todo el gigante universo Que sea lo único que está con vida ¡Wow! Es impresionante ¿No? Es como dejar No sé En la arena de la playa Un granito de arena con vida Y todo lo demás Pero es una infinidad Nada ¡Wow! Y que estemos con alguien También es aterrador ¿No? Porque tú no sabes las intenciones Esto es Pero impresionante ¿Puedes creer? ¿O puedes no creer? El problema es que Ambas son igual de aterradoras Por donde las mires ¿Ok? Pero en la mínima posibilidad De que puedan existir La NASA estableció CETI La Unidad de Búsqueda De Inteligencia Extraterrestre Durante 60 años CETI Ha estado usando Radiotelescopios Para rastrear el cielo Escuchando señales Provenientes de otras Civilizaciones en planetas Que orbitan en estrellas distantes Pero hasta ahora No han escuchado Ni un pío Pero igual nosotros Mandamos Mandamos Yo lo digo Porque somos seres humanos ¿No? Mandamos algo al espacio Con unos discos ¿Ok? Con discos De música Prácticamente decir Ey, ¿sabes qué? Nosotros vivimos Acá ¿Ok? De alguna u otra forma Poder comunicarnos Pero igual eso es terrorífico Porque tú no sabes Con quién vas a dar ¿No? Puede que sea algo positivo Como algo negativo Yo me pongo solamente En el punto neutral ¿Yo creo que Estamos solo en el universo? No lo creo No lo creo La verdad es que no Un grupo de científicos Sin pacientes Ahora está presionando Para que un programa Más productivo Llamado METI Mensajería de inteligencia Extraterrestre Tome el timón Quieren enviar mensajes Poderosos a civilizaciones Potenciales En un intento De provocar una respuesta Ahora Toda esta charla Sobre el envío De mensajes De texto A IT Es bastante divertida Para cualquiera Que no sea teórico De la conspiración Con sombrero Pero en la pequeña Pero en la pequeña Posibilidad De que haya extraterrestres Por ahí Entonces Podríamos estar En un gran Gran problema Tal como es No existe Absolutamente Ninguna regulación De la mensajería Afuera del mundo Esto significa Que cualquier persona Con acceso A una poderosa Tecnología De transmisión Puede decir Lo que quiera A las estrellas De arriba Y quiero decir Cualquier cosa Desde terribles Insultos Y bromas De tu mamá Hasta declaraciones De guerra Interestelar Pero si hay Extraterrestres Allá afuera Es posible Que no vean El lado divertido De tales amenazas Si esos ovnis De alta tecnología Fueran en realidad Extraterrestres Entonces está claro Que su armamento Estaría mucho más Allá del nuestro Dejándonos totalmente Expuestos y listos Para Exploraciones Ese es el problema Y nosotros pensamos Que somos los Cracks De todos los Cracks hermanos La prueba Trinity El 16 de julio De 1945 La primera bomba Nuclear de la historia Fue detonada En el desierto De Nuevo México Esta fue la prueba Trinity Un esfuerzo combinado De científicos Estadounidenses Y británicos Para crear Un arma de destrucción Masiva tan devastadora Que disuadiría A todos los enemigos Actuales y futuros Pero no todos Los científicos Estaban de acuerdo Con la idea Como Enrico Fermi Este físico Ganador del premio Nobel Fue el creador Del primer reactor Nuclear del mundo Por lo que tenía Una comprensión Bastante sólida De los riesgos Involucrados En esta prueba Él y varios Otros físicos Expresaron Una ligera Preocupación De que la detonación De la bomba De 22 kilotones Desencadenaría Una fusión Descontrolada Una reacción En cadena Que incendiaría Toda la atmósfera De la tierra En resumen Existía la posibilidad De que esta prueba Destruyera toda la vida En la tierra Afortunadamente La hipótesis Estaba completamente Equivocada Pero es que No es broma Hermano O sea Es lo que Lo que pasó Con el Vesubio Que muchos dicen Ay que tiene Algo pequeñito Pero un volcán Una simple Erupción Hermano Dejó Pero la cagada Monumental Hermano Entonces Las personas Los humanos Nosotros Creemos que tenemos El control De todas las cosas Y no es así Ese es el problema Y la prueba Trinity Se realizó sin problemas Pero cuando un físico Ganador del premio Nobel Te dice que tu experimento Podría destruir el mundo Y sigues adelante Con el de todas formas Es una gran apuesta A pesar de que no tuvimos Un incendio radioactivo La humanidad todavía No entendía Cuán destructivo O peligroso Era realmente El armamento nuclear Más de una década después Los ejércitos De todo el mundo Realizaban pruebas nucleares Casualmente Pero sus hombres En el terreno No tenían ningún tipo De protección Los científicos Continuaron probando Los límites De estos nuevos Juguetes nucleares Detonándolos En todo tipo De escenarios Como aquí Durante la operación Tumble Snapper De 1952 La bomba nuclear Se suspendió A 91 metros Del suelo En una serie De cables Y se detonó A medida que La bola de plasma Se expandía La energía radiante Se sobrecalentaba Y vaporizaba Los cables Justo delante De la bola de fuego Dándole esos picos De aspecto extraño En la parte inferior Desde entonces La humanidad Ha construido Más de 13.500 Armas nucleares Aunque los científicos Creen que solo Se necesitarían 100 para destruir Por completo Una sola sociedad Dios Todas estas pruebas Podrían haber demostrado Que la humanidad Es inteligente Pero parece que Nunca aprenderemos Agujeros negros Hechos Por el hombre En Nueva York En 1999 La inauguración Del nuevo Relativistic Heavy Ion Collider O RHIC Para abreviar Hizo que el mundo entero Contuviera la respiración Este colisionador Fue diseñado Para acelerar Un haz de partículas Cargadas Los bloques De construcción De toda la materia En la tierra Cerca de la velocidad De la luz Que es alrededor De 300 mil kilómetros Por segundo Antes de aplazarlas Juntas en un ambiente Controlado Estas colisiones Crearían bolas de fuego En miniatura De materia súper densa Con temperaturas De hasta 4 billones De grados Condiciones similares A las del Big Bang Oye, tremendo Obviamente Los científicos Estaban ansiosos Por hacer que esto Funcionara Pero luego Una revelación inquietante Sorprendió a los titulares Existía la posibilidad De que estas colisiones Pudieran alcanzar Una densidad tan alta Que crearían Agujeros negros En miniatura En el ámbito De la astrofísica Los agujeros negros Generan campos Gravitacionales Intensos Que absorben Toda la materia Circundante Incluso un agujero Del tamaño De un átomo Tendría la masa Del monte Everest Y cualquier cosa Más grande Que eso sería Más que capaz De destrozar La tierra Y consumirla De adentro Hacia afuera Sin embargo El riesgo Era pequeño Tan pequeño Que menos de 10 años Después Se construyó Otro colisionador Aún más grande Acertadamente Llamado Gran colisionador De adrones En Ginebra Suiza Con 26.7 kilómetros De circunferencia Las partículas Darían más de 11.000 vueltas Al circuito En la fracción De tiempo De un parpadeo Antes de aplastarse Y esto vino Con aún más Peligros potenciales Una teoría Argumentó Que los quarks Una especie De partícula elemental Serían activados Por la colisión Para reorganizarse Y encogerse En objetos densos Llamados Extraños Por contagio Afectaría A todo lo que Los rodea Transformando La tierra En una esfera Hiperdensa De solo 91 metros De diámetro Eso es más Pequeño Que un campo De fútbol Bueno La última vez Que lo comprobé Todavía estábamos Vivos Pero si Ginebra O Nueva York Desaparecen En un futuro Próximo Y empiezan A succionar Otros países Vecinos Ya sabemos El porqué Proyecto Yo creo Que nosotros Vamos a terminar Haciendo mierda Nuestro planeta Hermano Nueva Zelanda Es más conocida Por sus hobbits Amantes de la paz En 1944 Durante la segunda Guerra Mundial En 1944 Si Cuando ya Prácticamente Están terminando Esta nación Insular Colaboró con Estados Unidos Para crear Tsunamis Artificiales Conocidos Como Proyecto Seal Ahora Nueva Zelanda No es ajena A los tsunamis Que son largas Olas en alta Mar causadas Por terremotos Submarinos Estas olas Masivas Pueden alcanzar 30 metros De altura Y barrer 16 kilómetros Tierra adentro Devastando Todo a su paso Sin embargo Si pudieran ser Creados Artificialmente Sus portadores Podrían destruir Estratégicamente Puertos enemigos Bases tabales E incluso ciudades Enteras Pero ¿Cómo se crea Una pared de agua Aunque sea una fracción De ese tamaño Sin un terremoto? La respuesta Fue el trinitrotolueno Más comúnmente Conocido Como el químico Altamente explosivo TNT Desde el lecho marino Hasta la superficie Los científicos Desencadenaron Alrededor de 3.700 explosiones En el océano Pacífico sur Usando diferentes Cantidades de TNT Que van desde Unos pocos gramos Hasta más De 300 kilómetros Experimentaron Con el tamaño De las olas Que podían crear Finalmente Determinaron Que al detonar Una línea De 8 kilómetros De aproximadamente 10 bombas Compuestas por 2.200 toneladas Gigantescas de TNT Podrían crear Un maremoto Aterrador Hecho por el hombre De 12 metros De altura El único problema Fue que la ubicación De las cargas Era fundamental Incluso una pequeña Desviación Privaría la ola De su impulso Pero 6 meses después Cuando aliados Occidentales Se acercaron Al final La guerra El proyecto Seal fue cerrado Su potencial Nunca se realizó Por completo Por lo cual Es bueno Considerando Que si alguna vez Se realizara Las cosas Ya no serían Seguras Para los humanos Y cualquier idiota Loco por el poder Con un dispositivo Explosivo Lo suficientemente Grande Intentaría Inundar el mundo Causando un caos Generalizado Y muerto Aunque eso No impidió Que los científicos Probaran los efectos De las armas nucleares En el agua Más adelante En la década De 1950 Frente a la costa De Hawái La operación Hardtack Vio la detonación De múltiples Ojivas nucleares Bajo el agua Creando olas Gigantescas Que se estrellaron Sin esfuerzo Sobre sus barcos Y rápidamente Se extendieron Tierra adentro Afortunadamente Ningún país Se ha atrevido A intentar recrear El Proyecto SEAL Con armas nucleares Todavía ¿Ustedes creen ¿Ustedes creen Que algún país No lo ha hecho? Yo creo que sí Hay algunos Que están estudiando Ahí Proyecto Volcán Wow El volcán Es complicadísimo Cuando empieza A disparar cosas Proyecto Volcán Impresionante Entonces Hemos escuchado Sobre la posibilidad De acabar con el mundo De la primera bomba nuclear Y hemos visto Los impactos Potencialmente devastadores De las detonaciones De tsunamis nucleares Pero ¿Qué pasa Con las bombas nucleares Subterráneas? Ok Cuando lo digo En voz alta Suena demasiado tonto Para ser real Pero si retrocedemos A 1988 Y viajamos A la Unión Soviética Eso es exactamente Lo que los científicos Estaban probando Durante este periodo De la guerra Oye eso fue tremendo Hermano What the fuck Estaban experimentando Con las terriblemente Llamadas Bombas tectónicas En un sitio De Kirguistán Su objetivo Llamado Proyecto Mercurio Era desarrollar Una forma De desencadenar Un terremoto De forma remota Mediante la desestabilización De las fuerzas sísmicas Mediante una explosión Nuclear subterránea Si tuvieran éxito Esto les daría El poder de crear Terremotos devastadores En casi cualquier parte En el mundo Sería el arma subterránea Definitiva Es impresionante Te das cuenta Esto no es a favor De la humanidad Ni por donde se mire Esto es destrucción Y solo destrucción Si bien no hay información Sobre la magnitud De la explosión subterránea La prueba fue un éxito Y allanó el camino Para el mucho más grande Proyecto Volcán Sin embargo La independencia De Azerbaiyán De la Unión Soviética En 1992 Detuvo los experimentos En el suelo Y piadosamente El proyecto se cerró Sin embargo La parte más inquietante De todo Fue que insinuó Que el proyecto Volcán Estaba vinculado A la idea soviética De bombardear El parque nacional Yellowstone De los Estados Unidos Yellowstone Está situado En la cima De un super volcán Que si alguna vez Entra en erupción Sería aproximadamente Mil veces más poderoso Que un volcán normal La cantidad de cenizas Y escombros Arrojados a la atmósfera Cubriría la mayor parte De América del Norte O sea Estados Unidos Perdón Los rusos Se lo tienen guardadito Cualquier cosa Disparamos a Yellowstone Y Estados Unidos Se hace mierda Literalmente Porque uno puede decir No Si un volcán Es pequeñito hermano Pero empieza A disparar muchas cosas Lava Independiente que la lava Quede ahí Se crea este ¿Cómo se podría decir esto? Esto que pasó Con el desubio Con la ceniza En el En el En el cielo Abarca Miles de kilómetros Esos miles de kilómetros Hacen que no Pase la luz del sol Sin luz del sol No hay plantas No hay nada Y créeme Que no queda La La cagada entera No Queda la mitad Queda la media cagada La verdad que sí Matando innumerables plantas Personas Aplazando edificios Bloqueando carreteras Y anulando todos Los viajes aéreos También Para los soviéticos Plantar una bomba nuclear Bajo tierra Para desencadenar Esta mega erupción Debe haber parecido Una forma segura De ganar la guerra fría Pero es posible Que no se hayan dado cuenta De que toda esa ceniza Podría bloquear La luz solar suficiente Para enfriar temporalmente Toda la tierra Esto habría resultado En daños a los cultivos En todo el mundo Lo que habría provocado Grandes hambrunas De las que dependiendo De cuánto tiempo Estuviera en erupción El mundo nunca podría Haberse recuperado Claro Pero yo creo que los rusos Dicen Ah da la misma huevada Si lo van a hacer Lo van a hacer Si o si El ser humano No piensa en los daños Piensa en dejar la cagada Y Gracias al crimen Que la unión soviética Cayó cuando lo hizo Ok Y bueno chicos Seguimos en la parte Número 3 La parte Número 1 Te lo voy a dejar abajo En el primer comentario Chicos Ultra mega genial Like Suscríbete Me ayudarías muchísimo Gracias por el apoyo Tremendo Lo hice genial Experimentos aterradores Que pudieron acabar Con la tierra Un abrazo tremendo De verdad Y nos vemos en un próximo Quiero video Déjame tu comentario ¿Qué opinas Referente a esto? ¿Estamos tratando De hacer algo En pro de la humanidad O solamente Muerte Y destrucción De momento Ok Nos vemos en el próximo Quiero video Y la próxima parte Bye 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 Tu bye gente linda Los quiero tío Demasiado Besitos enormes Si La verdad que si chicos Besos Enormes Enormes De todo corazón